Perdona si te hago sufrir, que no estás animado, que no estás animado, enamorado, 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 me enamoré. Perdona si te causó, perdona si te digo un adiós, como te dicen que te amo, que no estás animado, he dicho que no, he dicho que no. Soy honesta con el incumplido A ellos quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres ser un amigo Yo quiero olvidar el pasado Yo te ofendé Yo te ofendé Así yo te ofendé Yo no te ofendé Y mi vida es más ángelos Oh, oh, oh Soy directa porque no soy mi culpa Soy de tu y me pides sin negar Y yo me traigo el sol como lucha Yo te diría de mi amorita Pero te ofendé Que te ofendé Que te ofendé No te ofendé Y sin más nada Porque tú seré Ego tú a ti Y sin más nada